¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que cuando va caminando El aire lo va ondulando Cuando yo la conocí Ganas me dieron de hablarle Eras para mí una leina Y no quise molestarte Ahora que te vuelvo a ver Yo le voy a hablar de amores Si tú me correspondieras Calmaría yo mis dolores Cuando yo la conocí Ganas me dieron de hablarte Eras para mí una reina Y no quise molestarte Ya me voy mi chaparrita Me despido ya cantando Chaparrita, pelo largo En lo que estoy pensando Ganas me dieron de hablarte Cuando te vuelvo a ver Yo te voy a hablar de amores Si tú me correspondieras Calmaría yo mis dolores Ganas me dieron de hablarte Gracias por ver el video.